MISIÓN 7 Del acto número 2 Muy bien, en este episodio vamos a dejar de hablar tan bajito Y vamos a comenzar con la misión número 8 del acto número 2 Éxodo Ayuda a evacuar a civiles y personal clave en los suburbios Éxodo No recuerdo exactamente de qué trataba esta misión Pero bueno, vamos a ver Éxodo Misión 8 Si no me equivoco Que alguien apague la puta tele Mi fuerza operativa está lejos Ahora dirijo su unidad, sargento Foley Sí, señor Toda suya He solicitado un striker a la octava acorazada Te abrirá paso Los rusos nos están dejando sin defensas mi información Este reducto no puede caer en sus manos Señálelo en el mapa, señor Y nosotros lo impediremos Muy bien, así comenzamos Éxodo Misión número 8 del acto 2 Día 4 A las 6 y 51 Ya recordé esta misión Ya la recordé como si fuera ayer Solo déjenme decir que la misión no es tan difícil Pero Es bastante larga Sí Y es La misión tiene bastante longitud El mapa también es una sola calle Con bastante distancia La cual vamos a tener que cubrir por todo lado Ojo a los RPG Fuera de las calles Sí, con 4 pueden usar este marcador rojo E indicarle al tanque dónde disparar por si acaso Bueno, creo que estoy muy lejos Creo, no sé Perdón, hay que atravesar esas casas Vamos, vamos Unidades de tierra, no se acerquen Badger 1 en camino Contacto al sur Badger 1 en posición Pelotón, usen los marcadores láser Indiquen al striker Vamos Vamos 3-1-2-3-3-3-3-3-2-3-2-3-2-3-2-4 ¡Your enemigos en la casanie! ¡Hay que abatirlos! ¡Más de 1, Hunter 2! ¡Objetivo destruido! ¡Vale! ¡Atacando el objetivo! ¡Ah! ¡Más de 1, Hunter 2! ¡Objetivo destruido! ¡Vamos! ¡Un lanzo a las 12! ¡No puedo disparar! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Son bastantes, Wetsuznit! ¡Están escondidos por ahí, pero...! ¡Sigue vivo este! ¡Sigue vivo! ¡Ya está! ¡Muerto! ¡Ya! ¡No se metan en el medio de la pista! ¡Porque el tanque los va a arrodillar! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengan cuidado con ese tanque! Es nuestro amigo, todo lo que quiera Elimina todo, pero Nos arrolla como si las huevas No le importa un carajo, así que tengan cuidado ¡Ay, ay, ay! ¡Más de 1, Hunter 2! ¡Toda la basada! ¡Más de 1 en posición! ¡Es un enemigo y no lo matan! ¿Es en serio? Dios Muy rápidamente Muy fácilmente Me hubiese podido haber matado ¿En serio? Esto es sinvergüencería Ya les dije Ya no apuntan Ni pelotas Mis amigos Bueno Creo que ya Continuamos Ya no hay nadie más Dale Avanza Au Un chat Cuidado tú Cojudo No te metas en mi mira Vamos a Cambiar esta estúpida pistola Porque en este De hecho En este Nivel Por así decirlo Una pistola No te va a ayudar Para nada Por la longitud O la distancia Que se encuentran Los enemigos Acá vamos a elegir Esa P90 Ya cambiamos Por esa P90 Carajo 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 Menos mal se grabó acá ¿Por dónde han aparecido, weón? Estos son unos imbéciles, weón Dale, me vas a aplastar acá en la vereda Capaz eres Joder, pendejo, estoy en la vereda Ay, concha de tu... Dios Dios A la mierda A la mierda, sí que están disparando con odio, con salvajismo M4A1, amo la M4A1 Ah, igual no tenía la P90, no sé por qué Creo que no la llegué a agarrar Dale, ya me estoy confundiendo, en serio No sé quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos Porque lamentablemente tienen el mismo traje, créanme Claro, tienen todo un traje negro, entonces... ¿Cómo mierda voy a saber? Solo me doy cuenta cuando... Cuando la mire está roja No seas pendejo ¿Qué es este cojo? No sé si ha muerto aquí en el basurero o sí, vio Ahí avanzaron, esto les llegó al pincho Ya muriste La verdad yo soy... Ellos están en la fiesta y yo soy... En la cola, vio No veo ningún enemigo, en serio Enemigos, ¿ven? No parece, pues, bueno Carajo, ya empezamos, ya empezamos ¿Qué es eso? Vete a cagar a otro lado, pindajarrata de mierda Y ahora todo de nuevo, peo huevón Chupenme la pinga, güey En serio, güey No, si frontería enemiga junto a los abartamentos ¡A por ellos! ¡Eh, cuidado! Va diagonal en posición Tú ten cuidado, cojudo Sal de la mira, güey, no me juegas Estoy asado, güey Necesito un arma No, una buena No quiero cualquier cochinada Ningún arma ahí acá, güey ¿Qué es esto? Entonces No, huevadas, miren Esta es... No sé cuál será esta, pero Algo es algo Ya, si sigo buscando armas como imbécil Me van a reventar, así que Mejor Me aguanto, ROT A la mierda Necesitamos que su equipo Al viernes Me reciben ¡Cárguense la torreta! ¡Ajo! ¿Qué haces atrás mío? Unidades Hunter Aquí Bat-10-1 Indiquen el objetivo Cambio Dale, que se guarde la partida Si quiera, ¿no? Me he bajado un tono de RPG Dale, ahí está Como debe ser No veo nada No veo nada Esto no me... No, no, no Aguanten No veo nada No vale Aguanten su coche No veo nada ¡Aaah! ¡Aaah! Unidades Hunter Aquí Bat-10-1 Marquen el objetivo ¡Pfff! ¡Pfff! No siquiera pude respirar Vale Increíble ¡Gracias por la ayuda! Dios mío Si esto es curtido Yo no Ni siquiera me imagino veterano ¡Me imagino! ¡Quién me dispara! ¡La puta madre! Bien, contra la infantería de punto de control Vale, atacando el objetivo Recibido, atacando infantería Bien, atacando el objetivo Recibido, atacando infantería Más bien, uno recibido, atacando el objetivo Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma, recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo, es importante Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta, duda En video actual o mensaje privado, por favor No en otros sitios Para poder contestarles rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video tengo varios links Y más información extra para que me puedas comunicar Y saber mis Let's Plays futuros Mis juegos futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Blogs, etc. Si quieres saber Qué juegos he jugado O qué juegos voy a hacer O qué juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción Ahí le respondo todas mis dudas Y ahí pueden ver todos los juegos Que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si, sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias